El torneo sabe que va a haber dos equipos que bajan por ahí de lo que es el Morina fuerte, si se puede decir, porque siempre como que rebotan y vuelven otra vez. Pasó con Pablo, con Adiur, pasó con Arijón, Provincial. ¿Ustedes ven que son dos rivales por ahí más fuertes que los demás a vencer? Ahí están los puntos gordos tal vez. Capaz que sí, que nosotros nos mentalizamos en esos partidos, pero de la puerta para adentro para nosotros son todos los equipos iguales y queremos ganar todos por iguales. Pero el triunfo de ayer, ¿ustedes saben que hay equipos que a lo mejor no van a poder ganar a Central Córdoba? No, seguro, el de ayer fue fundamental, para nosotros fue clave y bueno, hay que seguir así. Ayer nos mirábamos a la cara cuando terminó el partido y nosotros habíamos dicho antes de jugar que era un partido, era una final. Ayer lo jugamos con una final, igual que el partido con Argentina-Losario, para nosotros es una final. Porque son equipos que están ahí candidatos. Exactamente. Aparte sabemos que Central Córdoba, por ejemplo, es un equipo que viene del Molinas y que si nosotros aspiramos a un ascenso, sabemos que todos los equipos van a ser así. Exacto. Los partidos de Molina van a ser como si fuera. Si nosotros creemos que estamos para un Molina, tenemos que jugar al nivel que... Ya para el Molina, ¿están para el Molina? Sí, seguro. Están convencidas, ¿no? Sí, convencidas. Muy buenos jugadores, digamos. Cuéntame un poco tu trayectoria, Matías, ¿cómo arrancaste en esto del fútbol desde chico? Sí, yo, bueno, en el Bavi jugaba lo que era Fisherton, que después hizo Seferino y después unión americana en el Bavi. Después, bueno, jugué en tiro federal, hice hasta novena. Y después, bueno, volví al club, después una lesión, volví al club que se había iniciado de once. Y bueno, ahí de inferiores hasta primera me mantuve en el club. ¿Y qué posición jugás en la cancha? Ahora estoy jugando de volante por derecha. ¿Por derecha? Sí. ¿Y antes que dejo a ganar? Y entre delantero y volante por derecha. ¿Punta, media punta? Sí, soy bien. ¿Y cómo te considerás? ¿Qué te gusta más? ¿Armar juego o definirlo? No, definirlo. ¿Definirlo? Sí, sí. Me gusta más de punta. ¿De punta? Sí. ¿Te cargas la mochila del goleador o por fuera? No, por fuera. Soy más del desborde. ¿Abastecer al nueve? Sí. ¿De qué barro sos vos? Fisherton. ¿De Fisherton? Sí. ¿Qué jugador te gusta en tu puesto? ¿De acá o de afuera? Y de volante me gusta Dátolo por la velocidad. Claro. ¿Ese tipo así, más o menos ese tipo de jugador así, por la banda? Por el juego de las bandas y... Afuera de María. Claro. Bueno, bueno... ¿Sabes lo que sea de nuevo el partido? No, no. Ni de tres, ni de cuatro. Va, de cuatro algunos partidos, pero siempre que... Pero hacer la banda zurda la hacés, es decir, o... Sí. Ayer, por ejemplo, estuve por izquierda, pero por lo general juego por derecha. Ah. Sí, pero... ¿Qué sos? ¿Derecho o zurdo? Derecho. Ah. Aparte tiene una linda altura para jugar. Sí, eso te iba a decir. ¿Sabes que igual es de María? Sí. Un dato, un flaco alto, volante... Pero sí, tengo la ida y la vuelta, que es lo por ahí que se espera en un volante. ¿Se tira los pies? Sí, ayer la verdad que... Lo sacó del partido al once de ellos, que no vino el pelo. ¿Sí? Sí, una animada de jugar. Sí, por ahí no es cuando hay que ir... Se va. Se va. ¿Brian, vos tu trayectoria? Bueno, yo empecé de chico en un club de barrio. ¿En cuál? Juan Pablo VI. Después fui a Olimpia con Víctor Torres, que estuve ahí, que él me llevó. Después, bueno, me trajo acá a Unión Americana, que estoy agradecido porque es un club muy bueno. Y bueno, y ahora estoy ahí. Agradecido. ¿Tu posición en el juego? Yo juego de cuatro o de volante por derecha también. Ah, sí. Que ayer hicimos, sí, claro, ayer hicimos por izquierda y derecha. Matías por izquierda y yo derecha y me iba a meter cambiando. Para no hacer siempre el mismo trabajo. Bueno, y también tu referente en el fútbol. Y para mí me gusta mucho el Pachi Carrizo. Claro. Y si no, Di María es lo mismo. Exacto, son dos volantes y con gol. ¿Y con gol? Y sí, el año pasado cuando yo estuve en la quinta, apenas vine a Unión Americana, sí hice muchos goles. ¿Qué es Unión Americana como club? Descríbirmelo un poquito. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? Yo siento como mi segunda casa. Una gran familia que te contiene. Si necesitas algo en lo que te pueda ayudar, te ayuda. Muy buenos compañeros. Eso, más que nada, es una gran familia. Sí. No solo el futbolístico. Además, el club todos los días, vos, están haciendo algo nuevo. Sí. Siempre hay algo nuevo que están haciendo. Las comisiones están todos los días. Todos los días encontrás gente de la comisión. Eso es bueno. Siempre. Locales, visitantes. Siempre están ahí. Siempre. El club sabe que no puede defraudar al dirigente que está trabajando. Hay una forma de personarlo también. Te dan la ropa nueva. Es un linda. Si están haciendo las luces, si están haciendo tribunas. Siempre hay algo nuevo. Sí, no, un club muy lindo. Lo que pasa es que son todos padres que fueron haciéndose cargo del club, pero uno ve que de a poco se va progresando. Algo que arrancó de cero, o sea, en pocos años. Sí, uno cada vez lo ve por ahí, alambrado, pintado. Y una coca, con un técnico de racing. Una coca. Es cierto, Jeje, hablando en serio, felicitaciones muchachos, obviamente. También, bueno, el señor Víctor Hugo Torres. Entonces, ya está. Yo arranqué en el Club Florida, ahí en el Barrio Industrial, en Bavi. Después me fui al Club Náutico. Debuté a los 15 años en primera. Me hizo debutar Tito Sánchez, un técnico que estuvo en varios lados. A los 16 me fui a Diur. Ahí jugué el torneo Argentino B. Perdimos la final con el 9 de Julio Rafaela. Jugué la Copa de Campeones, Santa Fe. Y salimos campeones. Y la final en Reconquista no pude jugar porque ya ese día viajé para España. Y estuve jugando en el Gaba, un club que cuando fui, estábamos en tercera división. Subimos a segunda B, que es como la B metropolitana. Y estuve cinco años ahí. Después ya cuando me volví, probé en el campo, en Defensor de Andino. Y después mi mujer quedó embarazada y volvió a Diur. Y Diur estaba devastado. Y bueno, ascendimos a la B. Y ahí me fui. Me fui, estuve en María Reina, por horario de trabajo. No podía conseguir club, estuve en María Reina, dos años. Después fui al Club Valencia, que la anécdota es que pude jugar un solo partido. Y me rompí los ligamentos contra Argentino, Rosario. Y ahí estuve de técnico. Dirigí todo ese año, primera y cuarta. Y cuando me rehabilité, empecé a entrenar en Viñales. Gracias a vos, me llamó Víctor Torre y vine a parar acá, a Unión Americana. Decime que hubo un 10% de pase. Y acá estamos. Lo querían todos. Lo querían Tiro Suizo. Lo querían, me acuerdo también, Cangalve. Lo querían, bueno, Víctor Hugo Torres. Y él optó por la cercanía. Obviamente no hay por el proyecto también. Y bueno, acá encontró su lugar. Ahí lo conocí, yo lo conocí María Reina. La buena onda que tenía, lo habíamos dos veces por año. Sin conocerlo en profundidad, lo conozco realmente esta noche. Pero con la pasión que habla, tiene una pinta de técnico. Sí, por lo tanto, es para ser técnico. Y Mirenio va a ser peor que yo. Mirenio juega al fútbol. Loco. ¿No lo dirigiste? No, creo que hoy hizo dos goles en la práctica y después le atascó a un peor y lloraba. Usted... ¿Y el padre? Y yo trato de lo tranquilizar, pero que él le vea así, es igual que yo. Yo me imagino cuando pierdes un partido, llegas a tu casa, no te ponen a hablar, ¿no? No, me voy a dormir. Claro. Esa es la locura que tiene. Quedaba jugando ahí, o capaz me iba a algún club, pero nunca pensé que iba a Newell. Cuando fui y que me subieran a reserva así en meses, empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar mi cabeza, pensando en lo que podía llegar a pasar. Y bueno, creo que es un paso que es bastante largo. Creo que es un pasito, pero es el que más cuesta. Pero creo que estoy bien, creo que tengo la fuerza necesaria como para lograrlo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y qué sentís de pasar de lo que es este club, es de barrio grande, no? Pero de barrio, como Aguirre tiene una proyección tremenda, pero vos te fuiste antes de esta proyección de Aguirre, ¿no? Sí, sí. Lo que es el campeonato del Argentino C, el Argentino B. Vos estabas en el proyecto todavía de lanzamiento de Aguirre. Y pasar a un equipo como Newell, con tanta figura, donde ves técnicos que han jugado y que lo han visto por televisión, ¿qué se siente? La verdad es algo único. Es verdad lo que decís. Yo estaba en Aguirre y jugaba en el primer local, inferiores. Exacto. Jugaba en quinta, cuarta. Y bueno, ir a Newell y empezar a entrenar con jugadores que quizás vos lo veías en la tele y empezar a convivir con eso, cambia completamente todo. Y bueno, eso a uno lo pone bien de la cabeza y empieza a saber lo que quiere. Y yo quiero triunfar. Y eso ahora es mi meta. Ah, sí. Pensando ahora que vos decís que estás cerquita de dar ese gran paso, pero a su vez es el que más cuesta. Teniendo en cuenta esta reestructuración que va a haber de los torneos y que se habla de cuatro meses de transición, lo que le va a dar chance en muchos clubes a que utilicen sus inferiores para darle rodaje a aquellos... Si no hay ascensos. Claro. ¿Pensás que puede estar cerca ese pasito que puede estar? Sí, eso es lo que hablamos con algunos compañeros y creemos que sí. Yo tengo mucha fe en eso y pienso que como terminé jugando, haciendo goles, creo que ahora hay más chances que nunca. Creo que tengo que aprovechar eso. Creo que si sigo en Newell tengo que aprovechar, porque yo ahora se me termina el contrato y tengo que ver si renuevan o no. Pero si sigo es lo que apunto a eso, a poder tener la oportunidad y aprovecharlo al máximo. Bien, gracias a Dios recuperándome de la mejor manera. Ya tuve varios minutos de juego, que bueno, volví en Formosa y después, bueno, para seguir teniendo rodaje y agarrar ritmos futbolísticos, jugué un par de partidos en la local y bueno, ahora el último partido contra Unión de Sunchales también. Pero bueno, creo que de a poco me voy a ir asentando bien la rodilla, ¿viste? Porque no es fácil después de una operación, pero no, me siento bien, ahora yo me quiero poner 100% en lo físico para lo que venga, porque tengo que estar preparado. ¿Qué le decís a él? Ah, siempre, siempre le hablo. Desde el momento que llegó, bueno, yo lo conocí, qué sé yo, a los meses, porque yo entrenaba con reserva, pero nos cambiamos en diferentes vestuarios. Pero como yo tengo mis amigos que siempre están en la local o en cuarta, siempre convivía con ellos y bueno, y después lo conocí, como veníamos en Gales, me acuerdo que me traían los motitos. Por ahí íbamos a los dos juntos en una... Pero, ¿viste? Él agarraba el casco, se lo ponía a él, no me lo daba a mí. Yo iba atrás y... Salía vos despedido, está bien, tenés que cuidar la joya. Pero bueno, no, y siempre le hablo, le digo que por ahí cuando vos estás adentro, no sos consciente de la magnitud de lo que es el club y las oportunidades que se te pueden presentar. Pero yo creo que él con el paso del tiempo cambió mucho la cabeza, cambió totalmente, yo creo que cambió hasta el juego de él, porque maduró mucho y eso es lo que yo siempre le recalgo y lo felicito, porque por más que seamos amigos, yo le hablo como un compañero, como un futbolista más. ¿Entendés? Así que, no, no, siempre tratando de... O sea, yo le llevo un solo año, ¿entendés? Pero por ahí lo que viví de adentro fueron muchas experiencias y le digo como, más o menos, como yo trataba de manejarme, bien o mal, ¿entendés? Trato de hablarle, pero no, yo creo que él es una persona muy inteligente y que va a saber aprovechar la chance. ¿Y qué viviste ahí justamente en Newwell? ¿Qué experiencias viviste? Contarle a la gente un poco también tus vivencias, ¿no? Y mira, yo llegué en sexta a Newwell, jugué todo el año en AFA, quinta jugué todo el año en AFA, en cuarta hubo como un recambio y jugué todo el año en Rosarín, el primer año de cuarta. Y el segundo año de cuarta ya me jugué de nuevo en cuarta y cuando faltaban, qué sé yo, un par de meses, creo que fue en octubre. Ahí hicimos una práctica de fútbol con primera y fue de golpe que ya me subieron a primera, así de entrenar todos los días en cuarta a entrenar con primera. Y eso fue un cambio muy grande para mí, o sea, fue un cambio muy brusco, ¿entendés? Y yo, me subieron un lunes y yo al martes siguiente debuté en primera. O sea, fue como que yo tuve que cambiar mi cabeza totalmente en muy poco tiempo. Y bueno, tuvimos la desgracia que quedamos fuera, pero bueno, después, estar en el plantel de primera y con semejantes jugadores, ¿no? Es algo que yo me levantaba todos los días y decía, qué suerte que tengo, ¿no? De poder hacer lo que me gusta y compartirlo en la cancha con unas bestias, ¿entendés? Porque vos lo ves en la tele y soñás desde chico. Y que de un día para otro te pase es como que no caes. Y por ahí eso es lo que mucho yo le digo a él, que hay que ser consciente de dónde estás y aprovecharlo, ¿entendés? Y bueno, después de ahí jugué ese partido y después jugué en reserva, pero me mantenía en el plantel de primera. Y bueno, después se va a caña en el receso de diciembre y bueno, después me mantuve en el plantel y jugando en reserva, bueno, hasta junio que me fui. ¿Después jugaste a Argentino A? Jugué a Argentino A, en San Luis. En San Luis, con juventud universitaria. Claro, que ahora está en semifinal. Exactamente. ¿Ya lo veías ya ese equipo como que se podía plantear como un equipo grande para el ascenso? Yo creo que había grandes jugadores, pero igual ahora está muy... Yo creo que debe haber cuatro o cinco de los que había en el plantel. Hubo mucho recambio. Creo que tampoco está la misma comisión directiva o no sé si está Cardet, porque estaba Cardet. Exactamente, no está más. ¿Está de Bayer todavía? Sí. Y se veía que era una institución grande, porque son instituciones que las bancan el gobierno y que proyectan mucho. Yo cuando había ido, hacía unos meses, habían peleado y habían perdido la semifinal también del ascenso del Nacional B. Así que bueno, fue una gran experiencia, muy linda. Presidente, no tuvimos que ir y la necesidad y las ganas de seguir con esto, de seguir trabajando en el fútbol, me llevó a meterme. Yo ya estaba metido en el Bavi de Juan XXIII, tenía dos líneas armadas, bien constituidas, que las estamos tratando de armar cada día mejor. Y bueno, ahora de la mano del presidente, del Tano Alto Aguirre, de Martín Arauz, que están colaborando con el club, me invitaron a trabajar haciendo la coordinación de inferiores y el plantel de primera división. Lógicamente hay mucho por hacer, pero bueno, esto es lo lindo del fútbol, que se puede hacer. Siempre hay algo para hacer. ¿Qué torno te encontraste en el ascenso de la Rosarina? Difícil, difícil, con muchos equipos bien armados, con muchos equipos por luchar por un ascenso. Quizás nosotros estamos un poco lejos hoy de eso, pero la idea y el objetivo nuestro en primera división es tratar de terminar lo más alto posible. Nos va a costar, nos va a costar porque todo cambio cuesta, pero bueno, ahí estamos tratando de incorporar jugadores y tratando de mejorar los chicos que están. ¿Hay una conducta de entrenamiento, notaste en eso, o hay un cambio también en eso, lo mejor, de que llegaste vos? Tiene que haber, lógicamente. Después de todo cambio de entrenador, tiene que haber un cambio de timón, tiene que haber seguro. Entonces, sí, traté de bajar algo de línea, traté de seguir armando. A nosotros nos está costando un poco porque al no tener cancha de 11, tenemos un problemita ahí en 27 y Río de Janeiro, que hay gente viviendo. Y por ahí se hace difícil, pero nada, tenemos un bien armado que tenemos ahí en calle Pellegrini Lima, con una cancha de 7 de sintético, con vestuarios nuevos, gimnasio armado, y bueno, tratamos de intercalarlo en los entrenamientos, y bueno, lógicamente cuando necesitamos cancha de 11 tenemos que ir allá. Y conformes, conformes, porque vamos, trabajamos, y de a poquito esto lo vamos a sacar adelante, sin lugar a dudas. Y también tenemos otro término también que lo pudimos conocer hace dos años, y ahí arrancó todo lo que es el ida y vuelta, ¿no? De charlar, de encontrarnos en canchas, en Liga de Campos, siguiendo la campaña de Aguirre en el Sergentino C, hoy en Central, en los inferiores de AFA. Converso de Leo Fernández. Leo, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás, Javi? Bien, Leo, contento también de que estés acá, charlando también un poco de fútbol con nosotros. Y bueno, ¿empezar por dónde? Yo creo que después de lo que fue Aguirre, esa experiencia, ¿no? En el Argentino C, ¿seguiste tu camino, seguiste dirigido, te fuiste al campo? Sí, bueno, viene desde antes, ¿no? De tiro federal, dirigiendo Nacional B, después me tocó, en suerte, poder estar en Coronel Aguirre, en un club que, la verdad, atípico a todos, por todo, por todo lo que los rodea, por sus afectos, por la gente que vas conociendo, por la clase de jugadores que tienen, sus dirigentes, que no sabés si son dirigentes, son hinchas, amigos, de los entrenadores, un club muy particular, pero que te llena de cosas y te deja un montón de enseñanzas, en todos los aspectos, en lo deportivo, en lo que hace a la vida cotidiana, cómo se manejan. La verdad que es un recuerdo imborrable, que lo llevaré siempre, tengo hasta el día de hoy, con muchos de ellos, contactos, y la verdad que un grato momento en mi vida fue lo de Coronel Aguirre. Después sí, seguimos, estaba en la Fundación Messi, seguí en la Liga Casillense, que siempre estuve trabajando ahí, bueno, en muchos clubes, Aprendices, Belgrano Arequito, Huracán de Chabás, muchas instituciones lindas, Atlético Pujato, y después, bueno, llegó el momento que Daniel Teglia me convoca para poder participar en su proyecto en Rosario Central, uno como hincha de Central, ha sido el anhelo de mucho tiempo poder participar, y por una cuestión u otra nunca se me había dado, y gracias a Daniel, bueno, a esa convocatoria pudimos arrancar en una sexta división de AFA, que se coronó con un campeonato en el 2013, la verdad que muy lindo, un momento muy lindo también que vivimos. Hoy sigo en sexta división, categoría 97 en AFA, y coordinando subsede de cristalería, lo que es cosecha, que tenemos, hicimos una línea completa de Bavi, y tenemos una escuela con 150 chicos, una escuelita de fútbol que participa en la Liga EFA, así que bueno, trabajando mucho, abocándonos, hoy nos toca en suerte la formación, que es otro tipo de cuestiones. Exactamente, ¿cómo se prepara un técnico para dirigir lo que es el Argentino C, torneo federal, un Nacional B, de más nivel? Con grandes, con grandes referentes, tipo también con historia, lo que es la Liga de Campos, y después una formación en un club grande. Y tratando de separar las cosas, todos tienen sus cosas diferentes, trabajar con chicos, con infantiles, con edades tempranas, o la edad de oro que llamamos nosotros, que comprende entre los 9 y 12 años. Después con gente profesional, gente grande, de experiencia, toma de decisiones, tratar de dejar afuera o poder tener que tener una toma de decisiones, dejar a un jugador de renombre afuera del equipo. Y después te toca estar con chiquitos de 3, 4 años, que cuando empieza el entrenamiento tenés que estar atándoles los botines, porque se les atan cada rato y no se los saben atar. Son cosas diferentes, pero creo que un entrenador también tiene que saber un poco de cada cosa, y saber en qué momento poder aplicarlas, y en qué momento poder hacerlo de la mejor manera.